Aquí tenemos una cobija de niño en color verde como lima, blanco y azul marino. Es muy bonito si borda el nombre en el verde en el lado azul marino o lo puede hacer también, mi preferencia es azul marino en el lado estampado. Me gusta mucho el contraste entre los colores, pero es una cobija muy masculino, lindo para los varones, bonito. Y podemos hacer cualquier cambio en el sitio de internet. Hay lugar donde usted puede especificar cualquier cambio porque cada cobija es hecha en medida por usted. Entonces no puede hacer cualquier cambio sin costo adicional. Pero sí es una cobija preciosa para niños. Hey girls, thank you so much for visiting us. Please subscribe to our YouTube channel. You'll see all the latest fabrics as they come out. Also, you can click to the right on any of our store websites and down below you'll see our social media icons. We do free giveaways quite frequently. Thank you so much.